me encontré este juego que es de luchas, pero es un juego bien random, se ve random, no lo he jugado la primera vez, lo van a jugar conmigo, así que quédense a ver este vídeo porque ya lo vamos a iniciar sin tanto intro, sin tanto de nada, dice palanca de mando para el movimiento, ok, y prensa, para dar un golpecito oye este bueno camina como si estuviera rosado ya, toma enfermera, toma enfermera el puño de la enfermera, párate, párate Rocky, tú puedes Rocky, 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 no, no no, no nos rendimos, nos rendimos que fue, esto fue demasiado rápido, en menos de un minuto perdimos una partida ok, acabo de perder mis 10 primeros billetes, ok, vamos a empezar, nivel 1, helipuerto, creo que es el que ya lo llegamos, ok, tiene muchas, ok, es que es demasiado lento para pelear, tiene una movilidad, peleamos con la casa de Pompey, toma, no me dieron a mi, es que yo creo que tienes que darlo antes, tomala papá, tienes que dar, ok, tienes que darle el puñetazo antes de llegar con el mono, para que cuando el mono se te acerque, tomala papá, ya está, ya está bien centrado ok, nos tenemos que tumbar, nos tenemos que tumbar, nos va a tumbar otra vez no podemos permitir que nos tumbe porque tenemos que desbloquear ok, logro desbloqueado, somos unos masters de las luchas libres o las luchas random, no sé cómo se llamarán esas luchas, luchas random, vamos a ponerle me está cobrando los billetes que estoy ganando, 320 y 320 que le tengo que pagar para permitirme jugar en el próximo, a ver si subimos aquí no se puede, no, todo no se puede, ok, ah mira podemos usar esta cosa manota ok, ah ahí está apeteado regresemos, regresemos el valor 1, vamos a ponerle el danismx ok, todo junto, lo vamos a poner todo junto el danismx, ahí está ok, me faltó mx, ah ya no me permite ponerlo bueno, nos quedamos con el danismx ok, vamos a la siguiente pelea ok, ahora son tres, cada vez van a ser más monos, este se va a poner ok, oh dai, tomatitas cortas no lo alcanzó, se alcanzó ese dale 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 no, eso está la gran entrese tos akk, apárate, apárate akk иля Ok, por 20 billetes más, desbloqueamos el segundo, estamos como en una playa, pero sigue estando en la altura. Ok, por 10 billetes regresamos, ok, vamos, vamos, ahora vamos a luchar contra unos humos, tómala papá, tómala papá, ok, ya le di a 2, otra vez, uuuh, vas para afuera, vas para afuera, ahhh, no sé lo que pasó, me gustó llegar a la batalla, acá me iba a aventar un combo, un super combo, jajaja, me hundió a mi mismo, ganamos, fuimos un buen equipo. Ok, ahora vamos contra unas chicas, siendo sinceros, estresa un poco el juego, jajaja, se mueve muy lento un momento, eso si tiene muy buena fuerza, una sola patada, se cae, ahhh, voy a pegar tanto con la mona, toma, toma, es que estos monos me pegan también a mi, y también me pueden tumbar, de hecho, ah, esa es la que tumbé a uno, ok, prácticamente todos los juegos es lo mismo, la neta, uuh, creo que, así puede ser algo divertido, pero, el juego como que se acaba aburriendo, yo no más opino a lo que yo, no a lo que yo siento, muchos contrabajidos, personajes.